¿Qué es el método comprobado para superar los ataques de pánico? Bueno, yo creo que es un manual de referencia. Quizás está mal que lo diga yo, pero creo que es el mejor manual que puedes encontrar para superar esto por tu cuenta o con ayuda de un terapeuta también. Y luego, ya que estamos, os enseño mi último libro, porque lo veréis por ahí en las librerías, que es diferente. Este libro se llama No hagas montañas de granos de arena. Y este libro es un libro general para tener mejores emociones y para hacer de manera, yo diría, incluso magistral o llevar de manera magistral cosas de la vida. Por ejemplo, hay unos capítulos sobre cómo adelgazar fácilmente y divirtiéndose, porque adelgazar y ponerse buenorro es la cosa más fácil del mundo si tienes la mentalidad adecuada. Si no, es como una lucha y la gente no puede, pero es todo cuestión de mentalidad. Entonces, hay un montón de temas que nos importan bastante a todos y que están en este libro, pero es general. Y hoy tenemos un testimonio destacado, muy destacado, que es Ariadna de Vilafranca, ¿verdad, Ariadna? Correcto. Bueno, Vilafranca es un pueblo o ciudad súper bonita que está en el sur de Cataluña, ¿verdad que sí? Sí, muy bien. Además, es muy famosa por el cultivo de la viña, la producción de vinos, ¿no? Es una comarca, localidad con mucho charm, porque es como Falcon Crest, ahí hay fincas tipo Falcon Crest. La toscana catalana. La toscana catalana, exactamente, y Ariadna es allí. Ariadna, cuéntanos, así de entrada, ¿qué te sucedió a ti? Uf, es largo, pero así en resumen, muy, muy, muy resumido, me sucedió que me quedé encerradísima en casa, con miedo a todo, prácticamente, con miedo al sol, miedo al silencio, miedo a vivir sin gafas de sol, iba con gafas de sol incluso para dormir, miedo a dormir, miedo a comer. Ahora nos lo contarás, ¿eh? Incluso para dormir, eso no lo había oído. Mira, había oído para ducharse, que tiene narices también. Sí, yo también me duchaba, era como formaba, era una extensión mía. Exacto, o sea, gafas de sol para ducharse lo había oído, pero para dormir no, para dormir es interesante. Para todo, para todo, era como, ya tenía una extensión, sí, sí. Ah, bueno, ahora nos dirás por qué, pero entonces, ¿qué tenías? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasaba con estar encerrada, tener esa fotofobia, imagino, o lo que fuese? ¿Cuál era? ¿Qué pasó? ¿Qué sentías? Sí, mi primer ataque de ansiedad fue con ocho años, o sea, la ansiedad me ha acompañado toda mi vida. Ahora hay momentos contados que yo ni lo creía posible, pero bueno, fue como evolucionando y tuve como un evento muy traumático que me generó con la estrés, ¿no? Estrés postraumático, depresión y, en mi caso, el peor enemigo que era la agorafobia. O sea, a mí me daba miedo el miedo. Cualquier síntoma que estuviese relacionado con un ataque de pánico, yo lo tenía que evitar. ¿Y cómo eran para ti? Porque sabes que mucha gente, por ejemplo, lo que la gente siente también son cosas del corazón, mareos, aunque hay muchos síntomas posibles. Sí, yo en mi caso, claro, lo del corazón y los mareos ya estaba muy acostumbrada porque lo tenía desde niña. Y en mi caso, el síntoma que más me dolió fue la despersonalización. Sí, un clásico, ¿no? Guau, o sea, es que ese síntoma yo creo que hasta que uno no lo siente, no lo nota, no lo experimenta, no sabe lo crudo y lo horroroso que es. Sí, además, mira que yo llevo toda la vida trabajando con esto, ¿eh? Mira, yo empecé a estudiar los ataques de pánico profundamente con veintipocos años, o sea, hace mucho, ¿eh? Y empecé a estudiarlo, leer libros, tal, tal, luego trabajar con ello. Y todavía no entiendo del todo lo que es porque entiendo que es muy difícil. Lo describo, lo explico, pero es de los síntomas más raros para quien no lo ha tenido nunca, tienes razón. Pero, sin embargo, es algo súper común porque cuando estamos muy estresados, la mente hace eso. Produce mucho la despersonalización, nos asustamos por ello y entonces eso aumenta y se vuelve más desagradable y heavy. Pero es bastante un mecanismo normal del cerebro cuando tiene mucho estrés. Oye, pero explícame entonces dos cosas te voy a preguntar. Una es lo de las gafas de sol, si tenías fotofobia, ¿cuál era el problema? Y luego te preguntaré por qué no salías de casa. Pero empecemos lo de la fotofobia. De las gafas de sol y la música, tampoco, también no lo he dicho, no vivía sin los cascos. Era como, si me quitaba las gafas de sol, no sé por qué en mi caso, la despersonalización como que la veía más. Aumentaba, vale. Lo tenías asociado y aumentaba, perfecto. Sí, entonces era como tenía que vivir con las gafas de sol porque, claro, si me lo quitaba, automáticamente era, me voy a morir, me voy a desmayar, voy a perder el control totalmente y esto no puede pasar de ninguna de las maneras. Es muy interesante porque, fíjate qué interesante que es, porque no tiene nada que ver, es decir, pero uno lo asocia. O sea, no hay nada que ver entre que te entre luz y no te entre luz con la despersonalización, cero patatero. O sea, pero cuando estamos tan sensibilizados, la mente asocia cosas y tú como, bueno, como quieres escapar de eso como sea, pues esas asociaciones ya despiertan el problema. Bueno, oye, y luego, bueno, un clásico es esto, y lo de no salir de casa porque si te alejabas te daba más. Yo estuve, mira, primero estuve dos años en mi habitación, se me daba miedo ir al baño. O sea, no salía de mi cama, salir de mi cama ya era horroroso. Eso también. Alejarme de salir de casa para mí era imposible. O sea, no te sé, ahora ya llevo una vida muy normal, pero en ese momento era como, no me veía capaz. Mi mente decía, no, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Y como que me lo repetía tantísimo que al final, es que no podía. O sea, era como, y mira que incluso me forzaba de, venga, te cogemos y te dejamos ahí y no pasa nada. Pero es que no, o sea, me quedaba como bloqueada. No podía, no podía. Y si me alejaba más de X, volvía corriendo para casa, pero unos sprints increíbles. Y entonces digo, vale, ya he llegado a casa, ya está. Sí, sí, no sé. Yo en mi caso siempre fue miedo al síntoma, miedo al sentir. Todo el mundo. No, no, mira, aquí has dicho algo que es muy importante. Todo, todo, todo el mundo tiene miedo a los síntomas, a sentir eso. Ya está, punto. Y lo que hemos de hacer es dejar de tener miedo a eso, y punto. No tienes miedo en realidad a alejarte, no tienes miedo al síntoma. Y que te pille en un sitio donde no te puedas proteger lo más rápido posible, ya está. Oye, Ariadna, entonces, ¿cuánto tiempo estuviste así, en esa situación así intensa? Nueve años. Muy bien. Entonces, Ariadna, en un momento dado, imagino que descubriste mi libro Sin Miedo por ahí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste tú? Vale, yo estaba con terapia con una mujer que la verdad es que me ayudó muchísimo con la ansiedad, pero yo ese click de empezar a salir no me llegaba. Siempre encontraba excusas, siempre era como, es que no puedo, es que tenía como muy relacionado ya a él salir con horror. Entonces, una amiga de mi padre le dijo, tiene que leer el libro de Rafael Santanderos Sin Miedo, porque va a ver que no está sola, porque va a ver que es mucho más común, porque hay herramientas, porque se puede. Y yo era como muy estética del rollo. Yo lo he probado todo ya, ¿cómo me va a ayudar un libro? Es imposible, ¿sabes? Era como, es imposible. Pero cuando lo empecé a leer, creo que nunca me ha hecho llorar tanto un libro, solamente lo tengo que decir. Porque ves que no estás solo, o sea, que mucha gente ha pasado por eso. Y tú, cuando estás en esa situación, nunca ves la luz al final del túnel. Me emociono un montón. Porque tú estás ahí y dices, yo no voy a salir nunca. Es imposible que esto pase. Es imposible que me vuelva a encontrar bien. Es imposible. Y cuando lees historias de personas que han pasado por lo mismo, que lo han superado, que han tirado para adelante. Entonces, se despierta como una voz en ti que dice, si otros han podido, ¿por qué tú no? Exacto. Empiezas a entender. Y cuando empiezas a entender, empiezas también a como a liberarte peso. Wow. Para mí fue como eso, un antes y un después de realmente el libro. Fue brutal. Qué bueno. Y entonces tú hiciste terapia con Natalia Malioni, que es una psicóloga del equipo. Online, hiciste online, porque además no te podías mover de casa. Y Natalia vive en Sevilla, con lo cual lo tenías que hacer online. Pero bueno, te iba de coña porque tú estabas en casa. Entonces, oye, ¿cuánto tiempo has estado haciendo el trabajo con Natalia, sin Natalia, hasta el punto que estás ahora? ¿Cuánto tiempo te ha tomado? Natalia un año y con la otra psicóloga, el libro. O sea, realmente yo, hasta encontrar una psicóloga que realmente me entendía, o hasta Natalia le fue al punto final, desde el 2019. Vale, pero haciendo el trabajo nuestro un año. Vale. Un año justo. Bueno, esto, mira, me gusta. Sabes que yo siempre pregunto cuánto ha tardado el tiempo la gente. Y mira, últimamente estaba hablando precisamente con algunos colegas psicólogos que trabajamos juntos, como Natalia y tal, y decíamos, oye, últimamente en los testimonios sale gente que lo ha superado demasiado rápido. Y yo les decía, es verdad, es verdad. Porque tres meses, cuatro meses, porque entonces mucha gente se piensa que tiene que ser así. No tiene que ser, es raro que dure tan, bueno, raro que dure tan poco, tampoco eso. Pero es muy normal que dure, que el trabajo pueda durar un año, o pueda durar incluso un año y medio, o incluso hay casos de tres años. Por ejemplo, está el caso de María José, que ya tardó tres años en superarlo completamente. Es verdad que María José llevaba 30 años con ataques de ansiedad diarios, y tomaba mucha medicación, muchos tranquilizantes, y primero tuvo que superar la adicción a los tranquilizantes. Pero vamos, que todos esos tiempos están muy bien. Así que me encanta tu tiempo, porque es un tiempo súper razonable, súper rápido también, muy bueno, y que todo el mundo sepa que hay tiempos, que no tiene que ser en meses, vamos. Porque si no, a veces empieza la terapia y cuando llevan tres meses dicen, ¿cómo? ¿Qué estoy haciendo mal que no lo he conseguido? Y la persona igual, a lo mejor está al 60% de progreso. Le dices, si lo estás haciendo, genial, pero no quieres ir tan rápido. Vale. Bueno, no es necesario ir tan rápido. Ok. Oye, ahora, siguiente pregunta que a mí me suele gustar, Ariadna. ¿Qué nota te pondrías de 0 a 10? Sí, ahora mismo. Siendo 10, estar absolutamente bien de este tema. O sea, como ni acordarte. Bueno, hace poco que has hecho dar terapia y todo, pero ¿tú qué nota te pondrías? Yo creo que pondría un 9,5, porque siempre se puede como mejorar, pero nunca me hubiese imaginado un 9,5. O sea, realmente estoy muy, muy feliz de vivir sin ansiedad. Para mí era imposible. Claro. Bueno, tú antes me comentabas, antes de empezar, que tú te dedicas a la moda. Tienes tu propia marca, que te veremos... ¿Cómo se llama? ¿Se puede decir tu marca? Sí, claro. Es Alceda. El apellido de mi abuela. Alceda con A, ¿verdad? Empieza con A. Sí. A-L-S-E-D-A. Momento por homo. Sí. Alceda es una marca de ropa maravillosa. Entonces, tú vas a... Ahora, por ejemplo, estás empezando a ir a ferias donde presentas tus productos y tal. Que eso, claro, para ti era inimaginable porque significa meter la ropa en una furgoneta, en un coche y tal, ir hacia... Ir a un sitio donde está lleno de gente, no lo siguiendo. Encima, estar currando, que hace calor, que hay movida, que son ferias que se venden un montón. Y guau, y te está encantando. Increíble. O sea, es que a mí me cuentan esto. Hace un año no me lo creo. O sea, no me lo hubiese creído nunca. O ya no. O sea, ir a las ferias es brutal. No es como lo tope. Además, tengo un programa de radio. Ahora divulgo mucho. Siempre que puedo ir en... Estuve en el Cataluña Summit y te expliqué mi historia. Hice a cenar un desfile. También delante de 300 personas hablé. Que antes para mí eso era lo imposible. Pero también placer es como el éxito de la vida, que yo creo que es rodearte de amigos y tener esa libertad de elegir. De poder ir a la playa. De poder ir a la piscina. De poder ir a una fiesta mayor. De fiesta con tus amigos. De poder... O sea, tener esa libertad de decir voy. Y voy pese a todo. Y voy y no pasa nada. Eso para mí, mira, se pone la piel de galina. O sea... Claro que sí. Es espectacular. Es una maravilla. Oye, Ariadna, cuéntanos algún trabajo, alguna exposición que te sonase, que te recuerdes ahora. Mira, la última que yo creo que fue como muy bonita de feria fue el REC. Es una feria que yo llevo yendo desde niña porque es muy conocida. Es tan igualada y es súper macro. Mira, para los que no lo sepan, yo he estado un par de veces en esa feria. Es muy chula porque en esa localidad, es una localidad pequeña, en el centro de Cataluña, pero hacen un fin de semana, creo que es un fin de semana, hacen como una feria de ropa muy... Hay marcas, también hay ropa alternativa. Y en diferentes puntos de la ciudad, pequeñas naves industriales, tienen espacios que crean para que las tiendas estén allí vendiendo. Va muchísima gente porque además hay descuentos en esas marcas, en esa ropa. Encuentra ropas muy chula, no es nada... Estuvo muy, muy guay. Y entonces, bueno, tiene muchísimo éxito y eso es exagerio. Y... Fue increíble porque cuando me lo dijeron, me acuerdo que aún estaba la primera vez, aún estaba de terapia con Natalia. Y claro, yo automáticamente, mi mente le dijo, a ver a qué mando, porque claro, no sé, ir yo hasta ahí, que está una hora. Porque claro, tu cabeza lo calcula todo siempre. Claro, una hora y ahora pasarte. Entonces, decía, está una hora, hay que darme ahí. Y entonces Natalia me dijo una pregunta muy bonita, me dijo, ¿cuántas cosas más te vas a perder? O sea, con todo lo que estás luchando, ¿te vas a perder los resultados? No, cariño, somos buenas para trabajar, también somos buenas para ir a disfrutarlo. Y claro que vamos a ir. Entonces fue como brutal, porque cuando vi que estaba ahí, que además me lo estaba pasando bien. O sea, que eso ya era como, porque yo pensaba, y de ahí, bueno, me desmayaré, todo el mundo me va a mirar, va a decir, mira, la loca del rey. Y cuando ya estaba, y además lo disfruté, estaba toda mi familia emocionadísima, que creo que todos te agradecen desde el fondo de su corazón. Pero claro, desde los 19 años, como que mi vida se pausó, y hasta los 28 no volvió a arrancar. Entonces fue un momento muy bonito, porque creo que fue la primera vez que fuimos conscientes de recuperación. Oye, ¿y cómo flipaste al volver a casa? Después, no sé, ese domingo o el lunes, cuando volvieseis de la feria y tal, ¿cómo te sentías? Shock, primero dormí un día entero, porque eso poco se habla de que al principio es muy cansado, tanto físico, mental, porque te drenas. Pero realmente, o sea, a día de hoy aún digo, wow, o sea, que guay. Y qué puntito en la boca todos los que decían, esto sin medicina no se puede, esto con ansiolítico, esto yo lo hice en crudo. Entonces, no sé, orgullo total y aún me emociono muchísimo. Orgullo total porque nosotros ahora lo contamos como fantástica historia de superación, que absolutamente lo es, y qué guay, y cuántas cosas maravillosas. Pero piensa, pensad, chicos, que Ariana allí se enfrentó a lo más horroroso que tú puedes pensar, además voluntariamente voy a hacerlo, y que dure lo que dure. Para los que nunca han tenido ataques de pánico, TOC, ni hipocondría, ni nada que se lo... Es realmente ir a la guerra voluntariamente a decir que sea lo que Dios quiera. Es algo que generalmente no solemos hacer los seres humanos. Entonces, esto es lo que ha hecho Ariana, pero lo ha hecho para remodelar su mente y forjarse una mente diferente. O sea, es algo maravilloso, pero muy duro. Nosotros estamos muy rápidos, pero la curación de esto es muy duro. Lo que pasa es que, ¿tú qué opinas, Ariana? Cuando tú tienes ataques de pánico, cuando las personas tienen ataques de pánico y ya se ha establecido, sufres todos los días. Sufres todos los días. Y sin sentido, sin salida. En cambio, cuando estás empezando a hacer la terapia de los cuatro pasos que explicamos aquí, sufres hasta un poquito más, incluso un 20% más, lo explico en el libro, pero con sentido, para salir de ahí. Y es muy diferente. ¿Verdad que sí? Nunca te mueres, ¿eh? Mira que lo parece, pero nunca te mueres. Parece que sí. Sí, pero no, al cabo de 10 minutos ya es que te quedas como, no me he muerto, qué bien. Pero sí que es cierto que se pasa mal en el proceso. O sea, no, no. Hay que ser cliente, ¿eh? Decir, vale, todo el mundo tiene una losa, la mía va a ser esta, y aceptarse y conocerse muchísimo. O sea, te enseña muchas cosas también esta situación tan límite. Claro, doctor, por supuesto. Luego, el resto de adversidades de la vida y de los miedos normales que tenemos todo el mundo, no, hombre, pues tú ya como que te conoces mucho más. Ya sabes de qué va el miedo en tu vida, ¿no? Que la gente normalmente que no ha hecho este trabajo se deja engañar mucho por sus miedos, sus evitaciones, sus, ¿sabes? Las excusas que nos ponemos, las huidas que hacemos, que bueno, que siempre nos afectan porque no es la manera de hacer las cosas. En cambio, tú ya tienes un entrenamiento que, oye, te ha hecho bastante experta, ¿verdad? Lo voy a tener para siempre, sí. Y que luego se plasma en otros ámbitos de la vida también. Tanto profesional, personal, porque también aprendes más a poner tus límites, a decir, oye, pues, esto no lo voy a permitir, esto sí. Y te das cuenta del regalo que es una buena salud mental. O sea, lo es todo. Oye, para terminar, Ariadna, ¿qué le aconsejarías a cualquier persona que en estos momentos está metido en este pozo en el que podemos caer los seres humanos? ¿Qué le aconsejarías? Uf, lees el libro, es el número uno. Encontrar un terapeuta con el que conecte, que le ayude de verdad a empujar y decir, venga, pues, tú puedes. Y sobre todo el permitirse, que tampoco se habla tanto, el permitirse caer. Y luego volverse a levantar. Y que confíe, 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 confíe. Que confíe, que no se va a morir. Hemos pasado muchos por esto y que no está solo. Millones. Y que encuentre una red de apoyo de profesionales que la sostengan y que se puede salir de todo, la verdad. De todo se aprende. Qué bueno, qué maravilla. Pues, Arianna, te mando un beso muy grande allí a Vilafranca y te auguro un súper éxito para tu marca, que ya la está teniendo. Vale, sí, por favor. Vamos a decir el nombre por última vez que ha dado, chicos. Si tienes que hacer un regalo, buscar en internet y comprar prendas. Muchas gracias. ¿Cómo se llama tu marca? Alzada. A-L-S-E-B-A. A-L-S-A-B-A. La buscáis por internet. Luego lo pondremos también en la descripción, tu marca. Pero ya está siendo un éxito. Por lo tanto... De momento estoy feliz. Me da mucha felicidad y eso es lo más importante. Pues, Arianna, te mando un beso muy grande. Muchas gracias. Igualmente. Adiós.